¡Venga! ¡Vamos, marcas! En esta misión, de aquí al lado, se van a tirar, ¿eh? Tenedlo en cuenta. ¡Vamos por aquí! ¡Venga! ¡Vamos al azul! ¡Vale! ¿No crees que tengas un tío delante? ¿Es justo delante? Justo no, pero al lado, entre tú y yo... Hay un tío que va para allí, ¿eh? Y hay otro tío que va para allí abajo, ¿lo ves? Están al bone, tío. Estos se van todos al bone, ¿no? Sí. A ver, que estos del bone, si ven allí un tío que pueden matar con la corona, pues igual. Igual se les apetece. Igual se animan, pero bueno. Pues yo voy a hacer una cosa, voy a coger... Vale, y yo voy a coger mi... Mira, yo un tío voy a coger un coche. Va por aquí. Voy a la antena primero. Vale, voy a la antena. Me cuesta hablar, tío. Es muy tonto. Me diría antena y antes de coger la misión... Coge todo lo demás antes de la misión. Déjala para el final. Coge todo lo demás antes de coger la misión. Coge todo lo demás antes de coger la misión. Bien, me faltan dos casas aquí. Silenciador, precisión, silenciado... ¿Esta mierda qué es? Vale, es un franco. Bueno, un franco de mentira, pero un franco. Y un raro de pulsaciones, ¿no está mal? Que escaleón. Tengo el chufusil este de moda, el... La Buda Headshot. Se han dejado de ponerle balas. Solo tiene 25 balas al jugar este modo. Y yo la mierda esta, ¿eh? Vale, tardo nada en ir. ¿Esto qué es? La da la cegadora. No. ¿Estamos muy lejos? Bastante. Sí, bastante. Vamos a pie, va. Necesitamos... Hacia acá, por el momento yo. Vale, voy tirando donde estás. Hay un coche también aquí, pero no tenemos trofe. Pero la gente no lleva tanto RPG, ¿eh? Yo creo, tío. Últimamente no. No estoy en otra parte. Así que es lo que... Pero son dos personas en el equipo. Aquí yo, te vengo a buscar. Yo tengo 5 en el castell. Joder, tío. ¿Qué te ha pasado? Nada, tío, que... He acelerado antes de subir al coche, ¿sabes? Voy a buscar, ya estoy al lado. Puedo rodear por la costa, si quieres. Y así la caja la podremos coger. Vamos al final de aquí. ¿Sabes? Espérate, te marco. Tira toda la carretera esta y luego por la costa. Vale. O sea, hasta aquí. Y luego por la costa. Porque aquí no creo que haya una mierda. Yo no me bajaría ni a... Ni a lotear. Aparte queda un minuto... Por eso. Yo te he buscado, tío. Hombre, lo bueno del coche es que el coche sale ya de por sí, ¿sabes? Es decir... Ya tienes que ir recortando, ¿eh? Porque si no, el humo puede ser que no. O sea, si lo haces exacto... No, no, no me pilla, no me pilla, no me pilla. No me pilla. Luego me he licoptero aquí. Bueno, pasamos, ¿no? Sí, pasamos, pasamos. Total. Joder, queda un minuto ahí, tío. Vamos a estas casas de aquí, tío. No, no da tiempo. No da tiempo, tío. Tiene que ser... Buah, adiós. Están clarísimos. Esperan dos minutos, tío. ¿Qué hacemos, pillamos fantasma o pillamos...? Ya que vamos muy sobrados de tiempo, inventa a meterte para esta zona. A ver si llega de alguna forma. ¿Cruzar? Sí. Hay que hay una compra ahí arriba, tío. Bueno, al menos... Ya levantamos, tío. Usted diría de bajarnos. Mira, ¿nos han dado reanimación de equipo? ¿Qué es eso, tío? ¿Nos han dado algo, tío? Bajo aquí. Aparco aquí, ¿verdad? Sí. No, a mí no me sale nada de reanimación, eh. No, a mí tampoco, tío. Pero me ha salido en pantalla, tío. Esto igual, si tienes a un tío caído, creo que te dan una... Te dan... Lo levanta solo. Sí, lo levanta. Puede ser que lo levantes solo. Espero aquí arriba. Aquí no hay nada. Una puta mierda. Ha subido para arriba, ¿no? Si lo que subís para abajo, no se lleva. Venga, vamos. Los salutes, el camión no tiene dinero. A ver, tenemos para dar doble caja, Javi. Hacemos doble caja, tío. Si te hace ilusión, hacemos doble caja. Dame... Dame coins. Tío, tú. Aparte, parece que nos salutes esto, ¿eh? Lo tiro detrás, ¿vale? Para que se vea menos. ¿Quieres tú el resucitar? No, yo no. Píllatelo tú, espérate. Píllatelo tú, si quieres. Exceso. Con exceso. De la bolsa aquí. Me cojo el resucitar. Wow, ve, salimos, ¿eh? Hasta ahí, cojamos la otra caja, ¿sí? ¿Qué es esto, tío? No la veo desde aquí, la caja, tío. Me acercamos un pelín. No la... Sigo sin verla. ¡Ay, gente! ¡Hay gente, eh! ¡Hay gente! Vale. ¿Va rodeando? También hay gente aquí abajo, creo, ¿eh? Sí, por aquí creo que hay gente. Vamos, jodidos. No sé si decirte que nos dejemos la caja y todo, ¿eh? Pero bueno. Venga, vamos a intentarlo. No tengo ventaja aquí de visión para... Para dar a nadie. Ah, está detrás de esta casa. Cúbreme. Está aquí, ahora está aquí, en este lado. En esta esquina. De la... Del kiosco rojo. ¡Llegao, legao! ¿Uno ha batido? El otro... ¡Muerto! Equipo aniquilado. Ojo, ojo, ahora. Sí, que puede que no estemos solos. Le voy a coger la otra caja, tío. ¿La caja, tío? Y aparte está bien colocada, tío. Tengo una de esto de munición, ¿vale? De momento yo creo que no hace falta, pero... Voy a tirarme el kit. Tú lo tienes, ¿no? No podemos tardar mucho, ¿eh? Estamos muy lejos. No sé si hay loot aquí, tío. ¿Has lootado esto? Vale. Vamos, va. Vamos tirando. Aparte creo que había peña, ¿eh? Delante. Vale. Vale. Tiene una de mayo, tío. Tenemos un camino del copón. Tengo un trofi, ¿eh? ¿Ya ha encontrado un vehículo? Ah. Bueno, aquí tienes munición. Igual no hace falta. Yo tengo una ya. ¿Dónde hay munición? Si quieres, quédate. El trofi por si acá. No pude pararme de recargar. No pude pararme de recargar. Sudamos, sudamos. No me... Joder. Bueno, lo pillo, tío. Da igual. Si nos viene de camino, lo hacemos. Y si no, no. Acuérdate que esto es ciudad de las típicas que no te conoces, ¿eh? O sea... Esto es muy fácil morir en una esquina. Entre... Que te pueden matar los jugadores. Y que... Pero no, no, no. No podemos... Era por el coche. Bueno, es igual. Pero ya no hay coche. Andando. Es que andando a lo mejor yo no llego, tío. A ver, que tenemos la misión y el coche al lado, tío. Podemos... Vamos, coge el coche. Hacemos la misión, tío. El gas ya viene, ¿no? El gas ya viene, tío. Me cago en la puta. Corre, corre. Corre, corre. No, no. No, no, no. Me voy a morir. Ni corre ni mierdas. No, no, no. Me voy a coger el coche. ¿No tienes? No tengo arma rápida yo, tío. Espera, espera, espera. Avanza un poco, tío. No, no, no nos pilla. Estoy mirando a ver si hay un quad. ¿Hay un quad aquí? Bueno, si llegamos a ese quad casi que llegamos al final. El tema es que no nos perdamos. No, no. Si no nos perdemos, llegamos. Y si no tenemos que dar mucha vuelta. Un poco de vuelta por aquí. Lo que pasa es que... No, no, vamos andando. Vamos andando. Vamos andando. Ya lo que queda. ¿Vamos andando? Sí, para lo que queda. A malas tengo también la máscara. O sea, mucho me tiene que dar el gas. No, no te da, ¿eh? Creo que pasa ritmo de gas, ¿no? Pasó una moto, ¿eh? Por nuestro lado. Y le han disparado. O sea, a partir de aquí, cuidado, que aquí es terreno abierto de cojones. O sea, más... Yo rodearía el estadio, ¿no? Es horrible este sitio, ¿no? Abatido. Hay más de uno, ¿eh? Hay dos patrullas, tío. Hay dos patrullas. Tiro lejano, eliminado, equipo aniquilado. Vámonos, 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 vámonos. Hay otro. Déjame cruzar. Voy a acercarme, tío. Mierda, maldito. Voy a cruzar. No, no estoy cómodo aquí, tío. Vamos a pasar de ese. No estoy cómodo. Qué dos chelitas más ricas les he dado, ¿eh? Un coche delante. Hay un coche aquí. Me quedan solo dos plaquitas. ¿Cómo vas tú de placas? Full. Espera, te doy. Déjame que cargo. Un momento. Cargo la PKN, que la tengo medias. Ya sabes que esto es lento. Es lo que tiene la tecnología. La tecnología apunta. Por abajo... Hay que subir, ¿eh? Pues venga, rápido, tío. Que si no... Cuando no conozco una zona, me entra mal rollo. Tengo pasta para coger un ataque de precisión. Lo pillo, ¿eh? Cúbreme. Sí. ¿Dónde es? Aquí. Hay una caja detrás. Coge la próxima. Tiros por todos lados, tío. Esa es la descripción. Tiros. Tiros por todos lados. Viva terreno abierto. Yo voy a por los árboles, tío. Los árboles es lo que pinta mejor. Y ojo, esos que hemos visto que nos han disparado, tío. Sí, estarán por el otro lado. Estarán por ahí. Por ahí, más o menos. O sea... Lo voy a vigilar. Voy a vigilar por esa zona. Voy a tapar el franco para que me vean desde el otro lado. Intentamos llegar a estas casas antes de que cierre el gas para que luego no nos encontremos cruzando el puto río y que nos revienten. Vamos a hacer espiral. Venga, vamos a hacer espiral por aquí, tío. Te sigo. Está fumando. Ahí abajo hay peña, tío. O sea, que van por otra vez. Muy viejos, tío. No, aparte llevo la X50 otra vez. O sea, que no... No me puedo flipar mucho a 200 millones de kilómetros. Ojo a ti, tío. Dice que hay que ir al ritmo de gas. Esto está abierto, por ejemplo. O sea... Y si está abierto, no descartes que todavía estén por aquí, ¿eh? Que vayan al ritmo de gas o... O alguna mierda. Tiene lo de los pulsos, ¿no? ¿Pulsantes? Sí, pero no me sale nadie. Lo voy mirando. Intentamos ir hacia la parte exterior. Que solo tengamos un lateral. Sí, 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 me gusta mucho, tío. Me gusta más ir por... Lo iría al ritmo de gas hacia adelante, tío. Hacia adelante, vale. Bueno, luego en espiral, pero... No sé, cambiar esta zona por otra. Más abierta. ¿Sabes? Y ya sabemos que... ¿Cómo está esto, tío? Hay que ir muy lejos. Bueno, tío, lo iría tranquilo, tío. Tranquilo, tío. Esperamos unos segundos, tío. En la primera partida nos ha ido bien, mirad. Y la ritmo de gas, tío. Es importante tener una espalda cubierta. Yo haría un poco de espiral, ¿eh? Sí, hacemos siempre la mejor espiral que recto. ¿Sabes? Para no estar parados, porque si vas recto tienes que estar mucho de parado. No, y lo que tienes con espiral es que... Tienes dos lados cubiertos. Que es detrás tuyo, que es de donde vienes. Y tu derecha, que es donde salgas. ¿Sabes? Y la parte delantera, que es donde te aparecen los tíos. Donde estás mirando. Entonces realmente solo tienes que ir mirando delante a izquierda un poco. ¿Sabes? ¿Cómo está el hipercal por ahí? Muy amable. Ahora sí que me esperaría. Para Franco me va guay. Corres menos. Porque aquí fijo que hay alguien, tío, en esas casitas. Y después apuntando al cielo, tío. Nada, tío. No estoy apuntado todavía porque si apunto, está algo, tío. Me apunto solo cuando veo al tío. A no ser que esté muy lejos. Nada. Aquí está el megalmacén, que sí que es bastante probable que haya peñado en el megalmacén. Tú guías, tío. Voy con la pala de otras tuyas. Tú guías. Aquí no puedo hacer nada con el franco. Rodeamos. 18. Vale. Aquí, en esta esquina, creo que aún estamos dentro. Esta casa me preocupa un poco que no salga alguien, ¿eh? Al último momento. Apúntala. Apúntala. La gente no apura tanto, tío. Somos los más locos nosotros. ¿Y qué crees, tío? Esta zona de allí me preocupa a mí. Esas zonas. Esas casas, tío, del 7.3. Vale, pues ahora sí que iría por donde os he dicho antes, ¿eh? Con calma, porque tenemos tiempo, tío. Esas casas pintan fatal. Si hay un francotirador a este ritmo, nos revienta la cabeza. Yo iría para aquí. O sea, pasaría entre medio de las dos casas, tío. Rápido, entre medio de las dos casas. Si hay alguien, es probable que nos mate de datos, por más. Pero parado, si es francotirador, hay más posibilidades. Vale, a ver, quieto aquí. Coda. Tiros en la montaña, tío. Vamos a ritmo de gas detrás de ellos, tío. Vamos a por ellos, tío. Y ahora sí que me esperaría un poco, tío. ¡El gas está en camino! Once, tíos. Tiro. Dejo el gas, ¿vale? Mira, intentaba subir para allá atrás, pero no es posible. Esta caseta de aquí... Pinta fatal. ¿Dónde, dónde? Muerto, equipo. Equipo aniquilado, tío. Casi me matas, pavo, tío. ¿Cuánto placas? Pongo placas. Iba a decir que subir ahí. Me cago en la puta, tío. Tienes placas de... Tengo cuatro. Tengo cuatro. Dame... Hay que tirar, hay que avanzar. Vamos para donde ha muerto el tío. A ver si suerte también tiene placas. No tienes nada más de... Sí, tienes cuatro, ¿no? Sí, sí, espera aquí. Toma, toma, toma. Espera, que miro con el radar. No me sale nadie. ¿Ve a algo? ¿Este pavo? No lo veo, tío. No veo ni al pavo y aquí se asoma mucho y nos van a reventar la cabeza. Aquí, aquí. Ya lo tengo, lo tengo. No tenía placas. ¿A dónde miras tú? ¿Para el mismo lado que yo? Pues tú mira para adelante y yo miro para qué. Que se me tapa más el este si se apunto. Vale, viene por detrás. Por oeste. Quedan cuatro enemigos. ¿No lo ves? Ah, te has anticipado un poco, tío. ¿Lo has matado? No. No. Ahora me tira. ¿Está muerto o no? Está aquí, eh. No. Entre este camión y... Va a morir por el gas. Equipo aniquilado. La puta es que hemos cantado como una mierda. Ah, quedan cuatro. O sea, quedan dos y nosotros dos. ¿Tienes munición? ¿De qué necesitas? No, no. No se habrá nunca, tío. Hostia, me he jugado, tío. No me la puedo pillar. Sí, tampoco, tío. Ah, tío, déjala, déjala. Ojo ahora, eh. Quedan dos tíos solo. Serán seteros de la muerte. Si no han salido... Mira, aquí enfrente. Por aquí enfrente. Me ha visto. Cambia de posición. No, mierda, no puedo cambiar de posición. El puto gas. Le he dado duro. Cargo. Está bordeándonos por el otro lado, eh. Hostia, mierda, es un desfiladero esto, tío. Mierda, ¿cómo subimos, tío? No podemos subir. Mierda, tío. Estamos jodidos, Javi. Ya. Estamos jodidos, tío. Tienes que bajar. Cada uno cubre un lado. No, ¿por qué? Estate quieto. O no. Vale. Prepárate para matarlos, ¿eh? Los dejo ciegos ahora, ¿qué te parece? Los voy a dejar ciegos. Coño, esto está rotando raro. ¡Corre, corre, corre! Hay que correr mucho, ¿eh? No te pares, no te pares. No, no. Uno al menos. ¡No, el otro! ¡Dale, dale! Vale, me levanto solo. ¡Dale, dale, dale! ¡No para dispararle! ¡No para dispararle! ¡No para dispararle! ¡Hostia puta! ¡Qué enemigo! Nada, tío. Tenías que seguir disparando, tío. O sea, yo me puedo levantar solo, pero si el tío me tiene de tu lado, me va a matar. Nada, tío. Ahí tienes que darme cobertura, tío. Es que estaba en una situación muy mala, tío. Es que en la puta, hemos caído al agujero. O sea, y salir del agujero es una mierda. Los tíos se han rodeado por arriba tranquilamente. Han cogido la porción elevada. ¡Cagón!